3, 2, 3, 2, 1 Suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis Antes de empezar no te olvides de darle me gusta, pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada Es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú Hola amigos culés, ¿qué tal estamos? Hola amigos, voy a empezar este vídeo hablando del traspaso gratuito de Desk al PSV que se ha hecho oficial hoy Bueno pues que el Madrid diga que el Barça ha regalado a un jugador que le ha costado dinero, que no sabe negociar Que el Barça es un desastre cuando vende, sobre todo Laporta, no el Barça, enfocan a Laporta tal y cual Pues la verdad es que no me sorprende Pero que supuestos culés, eh, supuestos culés Rajen de Laporta y digan que el PSV está destruyendo al club y está regalando jugadores La verdad es que da pena Si yo no recuerdo mal, quien fichó al tronco de Desk por 30 millones de euros Fue el peor presidente de la historia del Barça, Bartomeu Y no Laporta O sea, ¿qué queréis que haga Laporta? Con un troncazo Que fichó Bartomeu Y que encima Se lesionó de gravedad Con el equipo que estaba jugando excedido Y que finalmente acabó Fichándolo O sea, ¿qué queréis? ¿Que un troncazo y encima lesionado de gravedad Que tiene 6 meses O que va a estar 6 meses de baja Laporta lo venda al PSV por 50 millones de euros? ¿Eso queréis? ¿De verdad? ¿Entendéis de fútbol ustedes? Es que ya no sabéis ni buscar excusas Para seguir atacando a Laporta Es que no paráis de hacer el ridículo Con el regalo Como vosotros llamáis esta operación Con el regalo de Dest al PSV Con esa ficha de Dest El club va a poder escribir Por ejemplo, a Víctor Roque la próxima temporada Ah, pero eso no interesa Eso no interesa Lo que más interesa Es Laporta es malo Laporta es el diablo Laporta está arruinando el club Moción de censura Laporta ha hecho mal estadio Laporta ha hecho mal Barça Vision No sé qué, no sé cuál Laporta lo ha hecho mal Todo Todo No ha hecho Laporta no ha hecho nada bueno Desde que llegó al Barça Como si el Barça estuviera ahora mismo En segunda división Pero bueno, yo de los palmeros de Xavi Que les pasaba información De los roseístas De Víctor Font, etc Pues la verdad es que ya no me sorprende Absolutamente nada Y referente a los cavernarios Que están criticando esta operación O esta gestión de De Salaporta con Dest Pues simplemente debe recordar Que pasó con el fichaje de James Que por cierto está haciendo Una gran Copa América Con la selección colombiana El Madrid fichó a James Por 90 o 100 millones de euros Y lo acabó Regalándolo Prácticamente Con 0 euros Al loro Que no estamos tan mal, hombre Vamos mejor con la actualidad De nuestro Barcelona Y con esta pedazo de noticia Estas son las cifras De la venta De Barça Vision Vamos a por ello Pues bien, el Barça ya está Prácticamente en la regla 1-1 La operación con el inversor Que facilitará los 60 millones 40 más 20 Que no asumió Olivero Está prácticamente encarrilada La Junta del FC Barcelona Cerebrada ayer viernes Trajo buenas noticias Aunque todavía No son definitivas Ya Laporta informó A sus directivos Que la operación Con el inversor Que por cierto Es de Dubai Que debe aportar Los 60 millones de euros 40 más 20 Que no asumió Olivero por su entrada Accionarial a la Barça Vision Está prácticamente encarrilada Aunque no completamente cerrada Pues quedan unos flecos Por concretar Pues bien, los 60 millones Que abona esta sociedad De Emiratos Árabes Unidos De la que no informó su nombre A los directivos Se podrán incluir En el presente ejercicio Aunque la operación No esté cerrada Pues hay tiempo En la formulación De las cuentas Hasta pasar Por la auditoría Este es un hecho Fundamental De cara a recuperar La regla 1 a 1 Del fair play financiero Que permite Que cada euro Ingresado Se puede reinvertir En fichajes Las negociaciones Por el capital Que dejó impagado Olivero Van por el buen camino Hasta el punto Que la liga Está informada Y acepta Que el Barça Entre en la regla A la espera De la confirmación Definitiva Es decir Que pese a que el dinero Todavía no está En las arcas del club El Barça Ya tiene lo que De la liga Y de Javier Tebas Para estar en la regla 1 a 1 A partir Del próximo 1 de julio No obstante Incluso En el caso De no estar En la regla 1 a 1 El club Podría ir al mercado Y fichar A futbolistas Sin inscribirlos Hasta entrar Definitivamente En esa regla Como por ejemplo Ocurrió Hace dos temporadas Con Jules Koundé Cuando Internacional francés Se tuvo que quedar Las dos primeras jornadas De la liga Sin jugar Pero desde el club Están seguros De que esto No va a pasar Gracias Al músculo Financiero Que aporta El sustituto Del Ibero Esta multinacional De Dubái A los 40 millones Le sucederán Otros 20 millones Más Que aportarán El mismo Inversor De Emiratos Árabes Unidos Pero todavía Quedarán 40 millones Para completar El pago previsto Esta temporada En este sentido Hay buenas Perspectivas Y vías abiertas Para que se pueda Concretar En las próximas Semanas Y entonces Si Regresar Definitivamente A la famosa Nueva regla Del Fair Play 1 a 1 Pese a tener El acuerdo Muy avanzado Y prácticamente Cerrado Desde el club Azulgrana No se emitió Ningún comunicado Oficial Sobre lo tratado En la junta Directiva Por una cuestión De confidencialidad Se informó A los directivos De las negociaciones Y se dio Internamente Un mensaje De tranquilidad Y de esperanza Dentro De la delicada Situación Económica Por lo que Atraviesa La entidad Blaugrana Y a la que Ya está Dejando Atrás Poco A poco En definitiva Eba se ingresará 60 millones De euros Los 40 Que el Ibero No pagó El pasado año Y que están Ya prácticamente Cerrados Más Los 20 Millones Que el fondo Alemán Debía ingresar Durante este Mes de junio Y que tampoco Cumplió Por lo que Se decidió Llevar El impago A los tribunales Todavía falta De resolución Judicial Desde el club Azulgrana Están plenamente Convencidos De que los 40 millones De euros Que deben ingresar Los otros socios De Barça Visión También llegarán De esta manera Se alcanzarán Los 100 millones Necesarios Para regresar A la normalidad Del mercado Independientemente De que se Pueda Realizar Alguna Venta Importante De futbolistas De la plantilla Que permita Dotar Una mayor Capacidad Económica Pero lo que Importa De cara A la liga Y de cara A la regla Que permita Operar En el mercado Es que se Cierre Este acuerdo Que en junta Directiva Ya se dio Por muy Encarrilado Sin lugar a dudas Es una muy buena Noticia Para el club Además del acuerdo Casi sellado Del sustituto Delíbero En la junta Directiva Que cerró El ejercicio 2023 2024 También se informó Del estado De las negociaciones Con Nike Las perspectivas También son Muy buenas Aunque todavía Habrá que esperar Un poco más La previsión En que entre julio Y agosto De este mismo año Ya se alcance Un acuerdo Que sea muy beneficioso Para el club azulgrana Y se amplíe Una vinculación Con la multinacional Norteamericana Que arrancó En 1998 Y cuyo contrato Actual Que será Ampliamente Mejorado Expira En el 2028 El nuevo Contrato Será Por 10 Temporadas Más Desde el momento De la firma Pues bien Como habéis Escuchado La venta De Barça Vision Ya está Prácticamente Cerrada Y se va a hacer Oficial En los Próximos Días Lo que quiere decir Que el Barça Ya está En la regla 1-1 Del fair play Y ahora seamos Con el temazo Principal Bombazo De última hora Messi Pide al Inter Miami El fichaje De Robert Lewandowski Como sabemos El delantero Centro Del equipo De Florida El uruguayo Luis Suárez Tiene graves Problemas En su rodilla De hecho Una fuente deportiva Muy importante Acaba de asegurar Que Luis Suárez Se está planteando Seriamente Dejar el fútbol Profesional Pues bien La misma fuente Afirma Que Messi Ha pedido Al dueño Del Inter Miami Y a Beckham Que el sustituto De Luis Suárez Sea todavía Delantero De Barcelona Robert Lewandowski Y ahora Y ahora viene Lo más interesante La misma fuente Confirma Que Robert Lewandowski No ve con malos ojos Jugar el Inter Miami La próxima temporada Junto con Leo Messi Y que el equipo De Florida Estaría dispuesto A pagar Por el polaco Una cifra Que rondaría Los 40 O 50 Millones De euros Sin lugar a dudas Esto puede ser El verdadero bombazo Del próximo mercado De fichajes Estaremos atentos A los acontecimientos Esta ha sido Mi grandísima noticia De hoy Amigos Cures No os olvidéis Suscribirse a mi canal Que no os cuesta nada Pulsar un like Como siempre Y dejarme comentarios Para cambiar Opiniones Muchas gracias Fuerza Barça Por siempre Vamos a por todas Y nos vemos Muy pronto En mi Próximo vídeo Vamos